Ahí están entonces para que sigan bailando y sigan disfrutando por segunda noche consecutiva en el salón de baile El Jardín, ¿no es cierto? Para todos ustedes, vaya saludo entonces para todas las mesas, ¿no es cierto? Ya se está completando el recinto, ¿cierto? Para todas las mesas que han llegado, para todas las chicas lindas, lolos, lolas, lindas, ¿no es cierto? Para todas ellas, para que sigan bailando y sigan disfrutando, invitando a todos los chicos y chicas que están fuera del recinto para que ingresen nomás chiquillos, pasen adelante, pasen todos adelante, ríos de ánimo en Copiapó La tercera región tiene que estar con mucho ánimo Hoy, hoy está en el escenario, grupo, capítulo, quinto y alegría de la cuarta región, Punita Y ahora sí, todo el mundo a la pista, la pista de ustedes chiquillos, el escenario es de nosotros La cumbia, la cumbia dice Sigue, 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 sigue la fiesta, sigue la alegría Todos los chicos y chicas a la pista, eso es Todo el mundo a la pista, chiquillos Sí, para ti Recuerdos y más recuerdos Para ti, Radio Freativa Con mucho cariño Para todos ustedes Controladores Para ti, Condor Rojas Para todos los cerveceros de la tercera región, con mucho cariño Y de la provincia de Llerín Así Chicos y chicas, saben quién llegó desde la cuarta región, para todo Chile Dime cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Así Así Para ti Cerveceros de la provincia de Llerín Cervecita Blanca Señor catinero Traigo otra cerveza Que esta noche Quiero emborracharme Eso es Chicos y chicas Les traigo una buena noticia Para toda la tercera región Alegría otra vez Eso es Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para emborracharme Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para emborracharme Sigue, sigue la fiesta Sigue la alegría Palmas arriba Palmas, palmas, palmas Eso es Palmas, palmas arriba Eso es El sabor musical Los amigos Alegría Con dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Hay el amor y por ella voy Adolorido del corazón Este dolor, este dolor Yo tengo por ella Este dolor, este dolor Este tal forma Este dolor, este dolor Alta más cara Este dolor, este dolor Solo ella lo curará Vuelve el sabor musical Vuelve el sabor musical Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Hay el amor y por ella voy Adolorido del corazón Este dolor, este dolor Yo tengo por ella Este dolor, este dolor Este tanto mal Este dolor, este dolor Hay que más para Este dolor, este dolor Eso es, sigue, sigue Eso es, sigue, sigue Sigue la fiesta Palmas arriba, chino Palmas, palmas Eso es, así Palmas arriba a los chicos Las chicas Eso es, así Para ti, chica Chica bonita De la tercera región Eso es, sigue la fiesta Sigue el sabor Tus amigos Alegría Que dolor Que dolor siente mi corazón Cuando estás lejos Dice Que dolor Que dolor siente mi corazón Cuando no estás junto a mí Mi amor Eso es Que dolor Siente mi corazón Quiero por ti Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Reineita de mi corazón No me hagan más sufrir Ni más llorar No me hagan más sufrir Ni más llorar Así Así Para ti Eso es Eso es Al fondo también Palmas arriba Sí La cumbia dice Así Tonta Entonces Yo ya no la aguanto No me hagan más sufrir Te quiero amor No me hagan más sufrir No me hagan más sufrir Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me falta tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te canses Y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste Sí, un saludo muy especial, para ti, para ti radioflexiva Me encanta Alegría Sí, 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 sigue la fiesta, sigue la alegría, eso es Todas las chicas lindas moviendo la cintura, los lolos, como tú Jimmy, también, eso es Palmas arriba, palmas, palmas arriba, que suenen, que suenen los chicos, eso es Todas las chicas lindas, las chicas lindas, con las palmas arriba Para ti Jessica, para que te sientas en tu corazón Sí, 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 como tú mi amor Como tú mi amor Necesito por urgente, de alguien como tú mi amor Eso es, para el corazón Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué, te busqué, te busqué, he tratado de olvidarte y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti, yo recuerdo aquel verano en que te conocí En las cosas que te conocí, en las cosas que te conocí, en las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti, desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, necesito amor de alguien Como tú, como tú, como tú, desesperadamente de alguien Como tú Como tú, como tú ¡Ay no más chiquillos! Como tú, como tú, como tú ¡Ay no más chiquillos!